Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión les voy a mostrar un programa llamado mi pony es un software para gestión de descargas es un software muy bueno muy funcional para llevar a cabo lo que es la gestión de todas tus descargas si eres una persona que te la pasas descargando películas descargando software descargando música este programa es un gestor de descarga que te ayudará a descargar desde las principales páginas como mega mediafire de porfile 4charet entre otras muchas páginas que soporta este software pues muchas veces nos encontramos con el problema de que las descargas se nos cortan se nos caen y tenemos que comenzar de nuevo bueno para esto es este programa ya que él te mantiene la gestión de descarga y en caso de que el internet se corte cuando vuelva la descarga continuará en el mismo lugar en el que quedó si estaba en el 50% seguirá y continuará desde ese lugar así que evitarás tener que descargar todo desde cero y te mantendrás descargando desde el punto en que lo dejaste bueno sin más hay que hacer referencia comencemos con el proceso damos doble clic sobre el ejecutable damos en 100 los permisos administrativos damos en siguiente aceptamos los términos de la licencia siguiente instalar el proceso es sumamente rápido ya como pueden ver se ha instalado dejamos marcado ejecutar y damos en terminar estamos acá en sí en los permisos administrativos este software al iniciarlo siempre deben ejecutarlo como administrador para que tenga acceso total al disco de almacenamiento para cuando realice las descargas no tenga ningún inconveniente a la hora de guardar acá como pueden ver las funciones son muy fáciles aquí está el área de descarga el área para añadir enlaces y el navegador que no se utiliza que aquí siempre sale la publicidad del de la página ya que es un software gratuito y tiende a mostrar a mostrar publicidad cada vez que se abre pero no es molesto acá simplemente dejamos el programa abierto vamos a una página donde queramos descargar algo en este caso yo voy a entrar en mi blog iré al último post que he subido que se trata de sony vegas 19 buscaré un enlace de descarga en este caso utilizaré el de mega simplemente lo que haré es copiar el enlace o url del archivo daré clic en copiar y como podrán ver se me ha agregado automáticamente al área que dice añadir enlaces si hay enlaces que no les aparecen automáticos pueden simplemente vamos aquí a vaciar lista vaciar texto y simplemente dan clic en añadir enlace y pegan aquí el enlace que copiaron desde la página web como pueden ver aquí ya me dice el nombre del archivo el peso y desde qué servidor se va a descargar simplemente damos clic en el área donde dice descargar seleccionado si es la primera vez les saldrá un aviso donde dicen que deben aceptar los términos simplemente dan en el cartel acepto y ya se agregará al servidor como pueden ver acá ha comenzado la descarga aquí pueden ver que hay una zona para limitar la velocidad de la descarga lo pueden colocar en libre si destilda aquí descargará al máximo de ancho de banda que tengan en su pc y si lo marcan irá a límites que ustedes quieran colocar esto es en caso de que estén haciendo otras cosas en su computador y no quieran utilizar todo el ancho de banda lo limitan a una velocidad que no les afecte y puedan continuar haciendo lo que están haciendo cuando haya finalizado yo voy a pausar acá cuando hayan finalizado el archivo ustedes dan clic derecho sobre él y en abrir carpeta y les llevará directamente a la carpeta donde se haya descargado eso es todo amigos espero que este software les sea de mucha utilidad les saquen mucho provecho y nos vemos en un nuevo vídeo chao chao y y y y y y y y y